Pásame la juca, eh, que el cuero ya está prendido, las mujeres andan sin marido, eh, pásame la juca, eh, por lo norte cuando estamos frío, que es mago con los vizos ni frío, eh, ay, voy a andar un like, la rama en la planda y ya me ahorco a Dubai, eh, eh, 10 en punto de la noche y salgo como de costumbre, prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre, me diferencio de la muchedumbre, a mi estilo puede que no te acostumbres, no sé si irme en el Mercedes o en el Maserati, modelos extranjeras que me dicen papi, están...